El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Después de cuatro años debido al freno por la pandemia del COVID-19, la Cialdechina, la feria alimentaria más grande del mundo, volvió a la presencialidad. Más allá de la afluencia de público, su realización dejó algunos interrogantes, sobre todo debido a la dinámica que está mostrando el mercado chino. Al respecto, Daniel Urcía, vicepresidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, la entidad que acompañó a una treintena de empresas a esta feria, nos habla acerca de, primero, la importancia de la feria, segundo, el protagonismo de China, y tercero, sobre el comportamiento que va a tener en el presente y en el futuro los precios de la carne. Esta feria tiene como particularidad que es la primer feria post-pandemia, post-restricciones de China. Hoy China, a valores actuales del primero de junio, representa el 80% del volumen exportado de Argentina. China es el importador mundial, por definición, de carne bovina. China no puede producir carne bovina, si lo hacen cerdos, si lo hacen aves, pero, por definición, va a importar la carne vacuna. China lo ha venido haciendo de manera sostenida, con mayores volúmenes, pese a las restricciones. Y una de las sorpresas de esta feria, que si bien se notó la mayor presencia de interesados, de compradores, de visitantes, no así fue el correlato en los precios. Uno pensaría, muchos visitantes, mayor demanda, mejores precios. Bueno, fue el contrario. Los precios, las operaciones que se cerraron, estuvieron un 10% por debajo de las que se venían haciendo. No están en los pisos de precios, pero están por debajo de los promedios. Y las expectativas, en función de las conversaciones que se tuvo, es que hay stock y que esto, probablemente, la tónica de este año va a ser un precio deprimido. Más allá de la coyuntura, Urcia analiza la dimensión que tiene el mercado chino justamente para la industria frigorífica argentina. Si lo veo desde el aparato productivo de Argentina, yo creo que hoy estamos con un 80% del volumen exportado destino a China, creo que estamos al máximo de la capacidad exportadora. ¿Qué se puede aumentar la producción en Argentina? No tengo ninguna duda, pero para que eso ocurra, hay que generar condiciones de previsibilidad, de mejoras de competitividad, que hoy no veo que estén dadas y que genera incertidumbre en el productor ganadero. A nivel de industria frigorífica, creo que tenemos capacidad instalada. Hay inversiones con plantas que esperan habilitación de parte de China, o sea que se puede crecer en la capacidad instalada para faenar y producir esa carne con destino a China. Más allá de la realidad macro, Urcia expone las limitaciones que está teniendo la industria frigorífica exportadora en el contexto actual que vive la economía argentina. Los diferentes tipos de cambios, las retenciones, todo eso erosiona la competitividad porque Uruguay no lo tiene, porque Brasil no lo tiene, que son los países inmediatos con los que nos podemos comparar. Pero también tenemos cortes prohibidos. Entonces, cuando integra el exportador brasilero, no tiene que sacar el vacío, el asado, y eso hace que cuando hay una caída de precios, el brasilero sigue vendiendo, no le afecta y al argentino le complica. A pesar del reconocimiento que tiene la carne argentina como producto nacional, Urcia considera que la cadena de ganados y carnes tiene muchos desveres aún por hacer. Yo creo que Argentina tiene un producto reconocido mundialmente. Argentina tiene buenas genéticas, buenas razas, un reconocimiento en cuanto a sabor, terneza de su producto estrella que sería el bife. Los problemas son nuestros, son locales. No generamos las condiciones que favorezcan esa mayor producción, que son condiciones que se tienen que establecer a 10 años vista. mejorar la infraestructura, el estatus sanitario, que nos llenamos la boca hablando de estatus sanitario, pero cuando bajamos a las ciudades, a las regiones, por ahí cada intendente sigue bregando por su matadero local, y eso no es factible. No hay una fábrica de autos en cada pueblo, y el frigorífico es la fábrica de autos, la inversa. La fábrica lo arma, el frigorífico desarma. No es casualidad que Henry Ford se inspiró en la línea de faena de un frigorífico para armar la línea de montaje de autos. La febrera de autos Un mate calentito, una remera de algodón, una copa de vino y vos, tienen algo en común. Llevan un pedacito de campo. Nos unimos para contar nuevas historias.